Este es su Flash, Flash, Flash informativo al estilo inigualable de Vigos Pérez, Flash informativo. Las noticias en el Flash informativo. Y nos mostraron el primer póster donde podemos ver al Dr. Eggman que es interpretado por el putito de Jim Carrey y sus caras pendejas pero ahora ya no tiene ni puto cabello, cosa que pasó desde la 1. Pero como si no fuera suficiente un furro azul ahora tenemos un furro amarillo el cual es el putito de Tails, cosa que igual ya sabíamos desde la primera película pero aquí ya lo vemos por fin oficialmente al culero. La verdad es que no podemos ver mucho de este puto póster de furros pero mañana en los Game Awards por fin tendremos el primer trailer de la secuela que traerá al furro Espiri González azul de los videojuegos. Esperemos que la secuela logre superar a su primera parte cosa que es bastante fácil porque decir que tener al puto cíclope de protagonista este puto pendejo la verdad es que no jala tan chingón pero bueno yo la verdad es que medio la espero porque me emociona más la peli de Mario con Chris Pratt. Chingas a tu madre Sonic siempre fui más nintendero toma cómete esta perro. Montándose otra vez al puto tren del mame Insomniac esta vez metió los nuevos trajes de Spider-Man No Way Home. Pero hey amiguito tampoco te emociones pendejo porque si tú no tienes la consola Playstation 5 y eres un puto pobre como yo pues te la pelaste porque solamente está para estas consolas. Obviamente esto hizo emputar a todo el público pobre como yo porque definitivamente no tenemos para comprar un Playstation 5 ahorita. De hecho no hay un puto juego que yo diga vale la pena o sea de momento no hay. Pero eso sí Playstation nada pendejo dijo wey y si no los meto para la anterior cosa así hago que la gente compre la nueva cosa. No cabrón no funciona así hay que chambearle bastante ok. Obviamente a este pedo Insomniac no se quedó callado y ya salió a contestar porque no puso al personaje en las versiones anteriores del videojuego. Cosa que la verdad es bastante pendeja porque su creación de hecho fue para Playstation 4 cosa que así se llamaba el puto juego. Marvel's Spider-Man Playstation 4 ahora resulta que no tienes los putos trajes para esta versión ok. Que nos dijo Insomniac básicamente salieron a decir una tremenda mamarrachada. Los culeros dijeron es que no hemos actualizado el juego ya 19 veces desde su lanzamiento. Y la verdad es que si le meto estos trajes se va a descomponer el del play 4 mano literalmente esas fueron las palabras de Insomniac Games. Cabrones pueden meterse esa explicación por el culo y tú crees que yo soy pendejo Insomniac. O sea mírame mírame Insomniac tú yo o sea yo pendejo. No cabrón obviamente sé por qué lo hiciste obviamente sé que quieres que la gente se trepe al mami y compre el play 5. Pero dilo así cabrón no me vengas a con pinches explicaciones pendejas Insomniac. Créeme que soy un gamer de nacimiento y entiendo cómo funciona la industria. Déjate de mamadas pon los putos trajes para play 5 me vale verga he de decir que gráficamente se ven de chinga tu puta madre. Y he de decir que es un dulce bastante jugoso para no querer tenerlo pero aún no. Aún no play aún no. Algún día te tendré pero hoy no. Hoy no y con estos trajes hijo de puta te mamaste. Sí. El señor Phil Spencer salió a dar unas palabras sobre la guerra de consolas y decir que este señor cada vez que abre el hocico se vuelve aún más god de lo que era el hijo de su puta madre. Un señor que definitivamente maneja Xbox como ningún puto otro y venía de que la compañía estaba hecha en la mierda y el güey salió y ahorita Xbox es muy buena opción la verdad. Y todo gracias a este señor ya sabemos todo lo que hizo pero ahora se pronunció con el pedo de la guerra de consolas. El cual el señor dice que no ha gastado un solo puto gramo de su energía en andarse peleando con Playstation y Nintendo. Para él ese pedo está ya más allá. Según palabras de Phil Spencer esto de la guerra de consolas es una pendejada y todo el mundo que le incentiva son una bola de pendejos completamente de acuerdo. Y además de esto dice que no le gustan las barreras entre videojuegos. Para este güey un juego que es third party o sea que le toca a todos no debería de tener barreras en querer jugar. Si tú eres de Play, si tú eres de Xbox, si tú eres de Nintendo todos jugar juntos sin importar la consola que tú compres. Además de esto el señor salió a añadir que ve más a futuro la competencia contra Google y contra Amazon. Dice que estos dos son los culeros que más le dan miedo a futuro, no tanto el pedo de Playstation y Nintendo que de plano no los ve como competencia a pesar de que estén en el mismo gremio del videojueguismo. La verdad es que este puto señor es Dios y vemos como ya tiene la mirada en el futuro porque al parecer los videojuegos evolucionarán y nos vendrán con más mamadas. Esperemos que contesta Playstation y Nintendo al pedo del futuro del gaming. Es decir que si en algo tiene la ventaja Xbox es que ya ve dos años en el futuro y no se queda en el presente. Tal vez esto salga bien, tal vez esto salga mal, solo el tiempo lo dirá. Oh amigos colobioteros, oye, ¿tú eres colobiotero? Ven, ven, tengo noticias mano. Pues todo parece indicar que habrá una versión de Call of Duty Warzone especializada para celulares. Amigos, es innegable el vergazo que ha sido Call of Duty Warzone en todo lo que llevamos de estos años. Prácticamente la franquicia de Call of Duty no estaba vendiendo como antes y no me malentiendan, siempre vende un chingo. Pero la verdad es que ya venía muy cabrón a la baja y Call of Duty Warzone le vino a dar una nueva vida. Más concretamente el Call of Duty Modern Warfare, el último que salió. Pero Warzone fue el vergazo que definitivamente desquintó a Activision y lo tiene ahorita hasta acá. Y también es innegable el pedo de que Cosmobile vende un chingo y debido a que es un videojuego hecho para pobres y que los pobres también quieren tener experiencias como los ricos que juegan Call of Duty Warzone en peces mamalonas, pues Activision obviamente vio la oportunidad y tendremos un Call of Duty Warzone para celular. De momento no hay fecha, no hay nada, solamente son rumores, pero el insider que lo dijo es un cabrón que ha filtrado un millón de cosas que se han hecho ciertas y todo esto surgió de un pedo donde los desarrolladores de los videojuegos ponen el videojuego para que los testers lo prueben. Un tester filtró que Call of Duty Warzone Mobile existe, así que espérenlo, seguramente ya para el siguiente año será anunciada esta mamada. A mí la verdad es que no me emociona porque no soy warzonero, pero apuesto a que ustedes, los warzoneros, ya se les hizo pincha agua en la colación o raza. El exclusivo más cabrón por parte de Playstation llegará a PC y ya tenemos cuáles son los requisitos que tú necesitarás para correr mínimamente decente el God of War. Como ya es una noticia que todo el puto mundo se sabe, God of War llegará a las plataformas de PC, pero he de decir que mucha gente se desilusionó porque sus putas tostadoras no van a poder correr este puto juegazo. Que decir que es un juegazo, o sea, es un juegazo. De momento aquí ustedes están viendo los requisitos, pero no les aparecen todos los cuales yo les voy a decir. Primero necesitas no tener hijos, porque el no tener hijos te da más solvencia económica y seguramente no lo podrás correr con Ray Tracing, al menos de que tengas una bendición. Número dos, necesitas ser un hombre, o sea, no, aquí no buscamos Fornite Player. O sea, para jugar este tipo de videojuegos con historia, con narrativa, con buen gameplay, necesitas que no te guste el Fornite porque eso te convierte prácticamente en un putito, entonces se necesitan machos alfa. Número tres, esperemos que en tu futuro esté el tener bendición, porque estar aguantando al pendejo de Atreus que te está mame y mame y mame, solamente un culero que en su vista tenga a futuro tener alguna bendición después, ¿ok? Y puesto número cuatro, se sugiere que tengas una barba mínima, así como la mía, más o menos, pero, o sea, con que tengas la mínima se vale, porque Kratos en esta ya tiene una barba más mamalona, yo no más tiene piochita, sino ahora más mamalona y esto te sube la testosterona para acabar el videojuego. Si usted no tiene estos requisitos, mejor ni se piense en jugar God of War, el nuevo, por favor, evítese la pena, no sea usted un pendejo, no gaste a lo imbécil, porque este juego definitivamente no es para putos, señores, no, 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 no. Vamos ahora al mármol. Primero, un artista debe concentrarse y visualizar sus conceptos. ¡Ahora lo tienes! ¡Debo abrazar el mármol! ¡Correcto! ¡Debo leer el mármol! Bueno, sí, muy bien. ¡Debo lamer el mármol! ¡Debo lavar el mármol! ¡Debo pelar por el mármol! ¡Debo ser el mármol! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Acabo de ver la escultura en él! ¡Aquí vas, amigo! ¡Con esta herramienta te va a hacer nacer el arte! ¡Oh, así es! ¡Te falta algo! ¡Esto! ¡Abre, sal! ¿Qué piensas que al marco? ¡Venga, aquí el capítulo! ¿Cómo que hay noticias de Fall Guys? ¿Alguien sigue jugando Fall Guys en el 2021? ¿Tú? ¿Tú sigues jugando Fall... Ah, bueno, sí, se te ve la cara, mano. Pues amigos, el videojuego de los frijolitos que brincan y hacen pendejadas recibirá una nueva skin, pero dedicada a las plataformas PlayStation. Así que todos los demás que no estén de Play, sálganse del salón. Solamente hay noticias para los de Play. Porque esta skin de Aloy, de Horizon, se vendrá para Fall Guys. De momento no tenemos fecha y la verdad es que está bastante culera. Y tú, amigo Fall Guysero, ya deberías de ponerte a jugar algo realmente chingón y dejarte estas mamadas de puto lado. Cabrón, que no te hacen nada bien, además te están volviendo más pendejo de lo que realmente eres. Vete la puta cara, mano. Nadie te puta respete la calle. Pero bueno, si tú sigues siendo Fall Guysero, pues llega Aloy y espero que te guste, putito. Porque esto, esto es la puta cosa más horrible que he visto. No neta, no sé cómo puto PlayStation se presta a que sus putas franquicias se vean así, mano. No neta, que de la verga. ¡Ey! ¡Ey! ¡Chill! ¡Chill! Sorry, my bad. Ojo, señores, que al parecer los Game Awards no son el puto diablo. Debido a que sacaron una encuesta en la cual tú puedes votar cuál es tu videojuego favorito de este año. Pero ojo, porque a esto la gente ya se había imputado porque no veo ahí ni a Forza Horizon 5 y últimamente a Halo Infinite. Cosa que tengo que decir que el juego, el juego no está, o sea, si tú lo compras físico, te tiene que hacer descargar un update porque el juego no está en la puta caja. Piches estafadores de mierda, coman el pito. Pero la neta es que este pedo está muy cabrón porque si tú te emputaste porque tus juegos de Xbox no están incluidos en el Game of the Year. Ellos abrieron esta encuesta a la cual tú puedes votar, cosa que Halo va ganando en votaciones. Así que ojo que se viene la sorpresa y Halo Infinite se llevará el got y verga. Vivimos en una putísima sociedad, coño. Si usted quiere ir, pues vaya a votar en la página de los Game Awards. Yo le recomendaría votar por el que usted quiera. A mí me gustó más Forza Horizon 5, yo voté por ese, de una vez lo voy a decir aquí. Yo sé que el voto es libre y seguro, pero yo se los voy a decir. ¿Por qué? Porque soy a toda madre, nomás por eso. En una noticia rápida se viene Dragonite para Pokémon Unite, un Pokémon que a mí me cagan los putos huevos, que tiene una cara de pendejo el hijo de su puta madre y el cual Charizard siempre ha sido mejor que él, cosa que al anime le vale verga porque siempre lo veo perder contra este puto dragón con cara de imbécil. Pero bueno, Pokémon Unite, se viene Dragonite y ahí acabamos. Ya para ir cerrando tenemos noticias de Grand Theft Auto V, el videojuego más inmortal que el puto Chabelo. Y ahora tenemos una expansión en el online la cual nos traerá, ojo que nos traerá, al personaje de Franklin, pero junto a un rapero que la verdad es que yo mamo bien cabrón llamado Dr. Dre. Efectivamente, soundtrack de Dr. Dre, el personaje de Dr. Dre en misiones de GTA V, verga Rockstar. ¿Por qué te tardaste tanto en hacer esto real cabrón? GTA V definitivamente es uno de los juegos que tiene más vida a futuro. Y la verdad es que hasta que no se muere esta mamada, no veremos GTA VI, pendejos. Entonces, ustedes que juegan GTA V, es su culpa, imbéciles, ¿ok? Y ya dejándome de mamadas, la verdad es que la expansión suena bastante verguita. Y al personaje de Franklin, la verdad es que creo yo, creo yo, corríganme si me equivoco, no lo habíamos visto en el online todavía. Ahora ya llegará y al parecer tendrá una expansión probablemente de su historia. Y sabremos más o menos qué le pasó después de la entrega y la historia del GTA V. La verdad es que a mí lo que más noción es el pedo de Dr. Dre. Y espero que el soundtrack esté de la puta madre, cosa que obviamente va a pasar. Y esta expansión llegará a nosotros el próximo 15 de noviembre. Ya prácticamente la tenemos a la vuelta de la esquina. Y es un buen pretexto para regresar a jugar GTA V. Suscríbete. Yupiili. Y esto fue todo por el noticiero del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir al canal, dejar un comentario, dejar un like. Que yo los contesto absolutamente todos. Espero que les guste este nuevo formato de noticias. A mí la verdad es que me divierte y ya es un cambio positivo. Y la verdad estoy bastante más contento que antes. Recuerden compartir el video con sus compillas si quieren apoyar al canal y suscribiéndose. Créanme que me harían un super paro. Nos vemos después con un contenido diferente. Este fue el Gano a Show News. Ah, no, ya no, ya no se llama. Este fue el Flash Informativo News. Yo fui el Vigos Pérez. Camisen fuera.